Dale de beber a Dale pan a los que tienen sed Dale pan a los que lloran por comer Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe Sé un buen ser humano y lo que hagas, hazlo bien Dale a los enfermos esperanza y paz Dale apoyo a los que están sin libertad Lleva compañía al que vive en soledad Llévale consuelo al que ha perdido un familiar Es el privilegio de dar Es sentirse realizado Caminar con Dios al lado Es el privilegio de dar Es la esencia de la vida La mayor alegría De lo que tienes sin buscar compensación Lo que hagas que te lo pague Dios Es el privilegio de dar